Bienvenidos a HPP Community Food Center, donde estamos sirviendo a la clase trabajadora, llenando canastas a un bajo presupuesto, eliminando inestabilidad de alimento, vestimiento y cuidado personal. Nuestra misión es la de servir a las familias de individuos trabajadores, recuperar estabilidad financiera por medio de proveer alimento, artículos de vivienda, vestimiento y artículos de cuidado personal y educación para adultos continuamente. Esto les permite a las familias de individuos ahorrar para facturas médicas, hacer reparaciones esenciales y compensar las consecuencias de la recesión económica. En HPP CFC servimos a la clase trabajadora y a las comunidades de bajos recursos dentro del área sur de Los Ángeles y los alrededores ofreciendo ayuda para hoy y esperanza para el mañana. Las familias en el programa de HPP CFC pueden Seleccionar alimentos nutritivos para alimentar a sus familias, adquirir trabajos y habilidades en manejo de finanzas, ofrecer servicios voluntarios regularmente en la bodega de HPP CFC y ayudar a otras familias en el programa. El sistema caritativo de asistencia alimenticia. ¿Cómo funciona? Fabricante de alimentos, USDA, otras agencias, supermercados y minoristas. HPP CFC distribuye alimentos a la clase trabajadora y otros con necesidad. Nuestros camiones recogen donaciones. Las donaciones son ordenadas y almacenadas en HPP Community Food Center. Donando alimentos y productos al centro comunitario de alimento. Los alimentos y productos vienen al centro en diferentes formas. Nuestros camiones recogen las donaciones a lo largo del sur de California. Compañías nacionales de alimentos hacen donaciones a través de colectas de alimentos, a través del Departamento de Agricultura, otras organizaciones sin fines de lucro y socios. HPP Community Food Center se necesita. Los voluntarios colaboran en diferentes formas en el centro de alimentos. Inspeccionando y ordenando artículos donados, almacenando y reposicionando las estanterías, ayudando en eventos de colectas y eventos especiales, por mencionar algunos. Sea un voluntario. Tiene formulario de voluntario. Pida que sea revisado por nuestro personal. Complete la orientación en línea, grupo o individual. Recorra la oficina, libro de registro y casilleros. Usted debe trabajar un mínimo de tres horas al día si tiene una orden de la corte. Primer día. Llegue a tiempo. Regístrese, deje su licencia de conducir. Reciba la llave para su casillero. Mantenga la llave con usted en todo tiempo. Póngase el chaleco que se le entregará. Ponga sus pertenencias, incluyendo celular, en el casillero. Hable con el coordinador para los días que tiene asignado. Almuerzo y receso. Por favor, tome su descanso en el área designada. Por favor, coloque la basura en el contenedor apropiado. Nosotros reciclamos. Si usted fuma, asegúrese de colocar el cigarrillo en la basura. Profesionalismo y voluntarios. Se le requiere que sea profesional mientras que completa sus horas en la oficina y en la bodega. Se le requiere que siga las reglas y regulaciones en la oficina y en la bodega. Si usted no va a poder llegar a tiempo, necesita comunicarse con el coordinador de voluntarios al 310-608-3663. Horas de operaciones para voluntarios. Martes a jueves de 12pm a 7pm. Lunes, cerrado al público, 7am a 7pm. Miércoles y viernes, 9am a 3pm. Sábado de 9am a 1pm. Domingo, cerrado. Días festivos, estamos cerrados. No ofrecemos tiempo doble por días festivos. No se ofrecen horas en el día de entrega de sus horas al centro comunitario. No ofrecemos más de 8 horas al día. Recibirá 30 minutos de almuerzo. Estacionamiento es en el frente del edificio. Vea las señales. No pagamos por tickets. Cuando tenemos eventos especiales los fines de semana, por favor, avísele al coordinador si está disponible para trabajar ese día. Expectativas de los voluntarios. Identificación es requerida todos los días. Sea confiable, sea respetuoso, trabaje en equipo. Entender la importancia de la confidencialidad de los miembros. Políticas de la empresa para voluntarios. Para poder asegurar la seguridad de los voluntarios, el alimento en la bodega y que todos los voluntarios tengan un tiempo productivo, le pedimos que siga estas instrucciones cuando visite nuestras oficinas. Pertenencias personales. Tenemos un área limitada para guardar sus pertenencias. Pedimos que deje la mayoría en su carro. No somos responsables por artículos perdidos o robados. Alimentos y bebidas. No se permite bebidas o alimentos en la bodega, con la excepción de botellas de agua, el cual deberá permanecer con la tapa puesta para evitar derrames. Tenemos un área con agua disponible y refrigerador para guardar su almuerzo si trae. Atuando para voluntarios. Código de vestimenta. La temperatura en la bodega varía por temporada, así que vístase apropiadamente. Una chaqueta liviana es recomendable para el invierno. Por favor, use zapatos cerrados, como zapatos tenis para proteger sus pies. Por razones de seguridad, le pedimos que no use su celular o MP3 u otros dispositivos mientras que está en la bodega. Los pantalones deberán usarse a la cintura con un cincho si es necesario. El chaleco amarillo deberá ser usado en todo tiempo. Pantalones y una playera simple blanca o negra. Zapatos tenis, botas de punta de acero o botas de trabajo. No sandalias, no joyería, no gorras o sombrero. Servicio comunitario para estudiantes. Para poder graduarse, algunos estudiantes deberán cumplir con horas de servicio comunitario. Hemos permitido a los estudiantes ser voluntarios en HPPCF y nos gustaría utilizar a los estudiantes para que aprendan acerca de nuestra organización y los beneficios que ganarán de la experiencia. Por favor, ve al coordinador de voluntarios para registrarse. Servicio comunitario con orden de corte. Por favor, note que los voluntarios deberán ser mayores de 18 años de edad y no estar actualmente completando otra orden de la Corte de Servicio Comunitario. Si necesita hacer arreglos para completar la orden de corte, por favor, llámenos de martes a jueves, 9 a.m. a 4 p.m. y miércoles a viernes, 9 p.m. a 12 p.m. Y pida que se le estigne un coordinador para voluntarios de servicio comunitario. Términos de servicio voluntario y exoneración de responsabilidades. Al prestar servicios voluntarios a HPPCF, usted asume todo riesgo de lesiones asociado con su participación en nuestra bodega, oficina o otras actividades fuera del edificio. Usted no es considerado un empleado de Community Food Center y, por lo tanto, no están cubiertos por aseguranza para empleados. Términos de servicio voluntario y exoneración de responsabilidades. Al ser voluntario, usted libra el Centro de Alimentos y sus representantes, patrocinadores y supervisores de cualquier reclamo, acción y responsabilidad que sea relacionada con cualquier actividad como voluntario. Usted se compromete a cumplir con todas las medidas de seguridad y seguir instrucciones proveídas por el personal y supervisor del Centro de Alimentos. Armas no se permitirán en el edificio. Publicación de video y fotos Al entrar a nuestro edificio, usted está de acuerdo que el Centro de Alimentos y sus representantes podrán tomar fotografías, videos y otras imágenes de usted. Y usted da consentimiento al Centro de Alimentos el uso de las mismas. El Centro de Alimentos podrá usar esos artículos para recaudación de fondos, para mercadeo y propósitos promocionales, y en las redes por un tiempo ilimitado. Si usted no está en derecho de recibir ninguna compensación o pago o cualquier otra remuneración por parte del Centro de Alimentos, toda la información de voluntario se mantiene estrictamente confidencial y no será compartida o vendida a otras entidades en conformidad con nuestra política de privacidad. Conducta y comportamiento No utilice teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos mientras sus horas de voluntariado, solamente por emergencias. Familias o amigos no podrán venir a nuestras oficinas a menos que sea por razones de transporte. Fumar está prohibido solamente en las áreas designadas y deberá utilizar los contenedores apropiados. Consumir alcohol está prohibido. El uso ilegal de drogas está terminantemente prohibido. Su imagen lo es todo. HPPCFC no es responsable de ningún artículo perdido en nuestro edificio. Por favor, deje sus artículos valiosos en casa. Motivos de terminación de servicios No dar aviso o faltar sin avisar. Si no cumple con las reglas y regulaciones de HPPCFC, falsificación, soborno y falta de profesionalismo. De parte de HPPCFC, le deseamos lo mejor y muchas gracias. Se le aprecia. 4 formas de dar Donando productos o alimentos Donando fondos monetarios Donando su tiempo Informando a otros acerca de nuestro programa Adiós en su tiempo